Cantando todo junto Todo concluye al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto, la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, no, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana, fracaso hoy Creciendo en mañana, fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana, fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Perdida en vivir Solamente el momento en que estar Si el presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creciendo el mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creciendo el mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creciendo el mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creciendo el mañana fracaso Amén.